Muy bien, aquí en Libres les Queremos, el programa de la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos, celebrando uno de los acontecimientos populares más queridos y más importantes de la historia argentina, el cordobazo, el famoso cordobazo, y lo vamos a hacer con un dirigente cordobés, 35 años en la dirección del Sindicato Gráfico de Córdoba, protagonista siempre, el compañero Jorge Atienza, para nosotros es un gusto tenerte, ¿cómo estás Jorge? Abrazo grande. Bien, gracias, espero que anden bien, que anden bien todos. ¿Qué podemos contarle a los jóvenes, o no tan jóvenes, que no se acuerden mucho? Y bueno, este programa se escucha en Venezuela, en Canadá, en algunos otros países. ¿Qué fue el cordobazo? Movilización popular histórica, fundamentada en un momento en que en Argentina existía una dictadura militar, la dictadura de Onganía. Yo aquí he traído, previo al cordobazo, un encuentro para constituir una nueva central de trabajadores en la Argentina, que se llamó... La CGT de los Argentinos. Es muy importante, es muy importante, el programa de la CGT de los Argentinos del primero de mayo de 1968. Esa es la cuna del proceso de movilización en la Argentina. Ahí a ese congreso lo dirigió Raimundo Ongaro, ¿te acuerdas de Raimundo Ongaro? Sí, 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 lo conocí. Un dirigente gráfico de la Federación Gráfica Bonaerense. Y se hizo ese congreso, ese programa, en un congreso, en La Falda y Huerta Grande, en la sierra de Córdoba. Si uno lee ese programa hoy... Sí. Con la situación que tenemos, yo te diría que tiene mucho que ver, puede tener respuesta a lo que nos pasa hoy en el movimiento popular de los trabajadores en la Argentina. Yo lo tengo acá en la mano porque lo he conservado siempre, ese programa, porque el proyecto de reivindicaciones que plantea, es lo que se plantea hoy. Yo he sido muy compañero de Raimundo Ongaro. He estado muchas veces con él, conversando y todo, y lo he ido a ver a Buenos Aires, ahí en el paseo... Colón. Colón, donde tiene la sede de la Federación Gráfica Bonaerense. Porque yo era miembro del secretariado de la Federación Argentina de Trabajadores de la Imprenta. Y como firmábamos convenios comunes, un solo convenio nacional, y el secretario general de esta federación estaba peleado con a Ongaro. Y como teníamos que firmar juntos un mismo convenio, él no quería ir y iba yo. ¿Me entendés? Él sabía que yo me recibía bien, Raimundo. La convocatoria a la huelga del 29 de mayo, ¿te acordás cuáles eran los reclamos principales? ¿Qué se peleaba? ¿Qué se exigía? Yo creo que había un sentido democrático popular contra la dictadura. Había un hartazgo contra la dictadura de Honganía. Y esto era, sobre todo en el movimiento popular, pero en todos los gremios ni hablar. Estoy hablando del ESMATA, del Sindicato de Luz y Fuerza de Agustín Tosco. Y bueno, y nuestro gremio y otra cantidad de gremios que había, de Perkins, Metalúrgico, etcétera, de la alimentación. Y todo eso, había un problema, que como lo había definido el programa, por eso me refería al secretario argentino. Era la burocracia sindical nacional, que en aquella época estaba Ruchi, estaba, ¿te acuerdas de todo eso, no? Sí, sí. ¿Quiénes eran los muchachos que había ahí? Y bueno, acá es como que nos dejamos de tener relaciones con la CGT nacional. Y empezamos, se empezaron a conversar y se dejó de lado todos los sectarismos entre los gremios y entre los dirigentes y esto, porque había que empezar a trabajar para voltear a la dictadura de Honganía. Esto es claro, así. Ahí había dos personajes, ¿no? Uno, Agustín Tosco, y otro, el negro, Atilio López. Entonces, Atilio López, René Saramanca. René Saramanca, de los trabajadores de... Era de la Renault. De, claro. De los autos. De los metalúrgicos. Era. Y bueno, pero ahí se dejaron de lado todas las diferencias y todas las cuestiones, y se empezaron a hacer reuniones en la CGT. Y, este, en esas reuniones de la CGT se fue pensando en la idea de que era posible, en el marco de situación que teníamos el Movimiento Obrero Popular en Córdoba, de generar un hecho político importante. Eso estaba claro. Y por eso se dejaron diferencias de lado, y viste, que siempre las hay. Y bueno, y se hacían, se empezaron a hacer reuniones en la CGT. Había un estudiantado que era muy combativo, y que se vio acá en Córdoba en la movilización de la universidad hace poco tiempo. Había dos cuestiones que tenían los gremios en ese momento. Uno era el de las quitas zonales, que quería hacer onganía, y otro el sábado inglés. Eran dos cuestiones que estaban muy, 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 muy internalizadas, digamos, por los gremios y por los... Y entonces, a partir de ahí, nosotros teníamos dos formas de movilizarnos. Una era el paro, y otra lo que llamábamos el paro activo. Eso que quede bien claro. ¿Qué era el paro activo? Ganar la calle. El paro activo era hacer la huelga, y los trabajadores, abandonando sus talleres, sus empresas, etcétera, etcétera, se iba aquí al centro de Córdoba. Esto es muy importante de tenerlo en cuenta. Digámosle a las compañeras, compañeros, que básicamente el cordobazo consiste en que ese pueblo trabajador, esa clase obrera, ese estudiantado, las mujeres, las familias, los chicos, ocupan la ciudad hasta que la policía pierde el control y el pueblo se hace dueño de la ciudad. Sí, hay un tema que hay que tenerlo en cuenta, que cuando vienen los trabajadores de la ESMATA, de la RENO, que vienen por la Vélez Arfiel, doblan en el Boulevard San Juan, esa columna, una columna muy grande, y ahí los espera la policía, y ahí se genera una refriega muy fuerte, en donde matan al compañero Máximo Mena. La muerte de Máximo Mena fue el detonante, la gota que rebalzó el vaso, porque absolutamente todos después de que teníamos ese compañero muerto, asesinado por la dictadura militar, por la policía, se dio en que había que salir a ganar la calle. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Esto es Tosco, esto es de Luz y Fuerza, los gráficos, esto es Perkin, digamos, todas las empresas de Córdoba se volcaron hacia la ciudad. Y ahí empezó el Córdoba. Ahí empezó el Córdoba. Con la idea de que, bueno, había que no solo vengar la muerte del compañero Mena, sino que había que generar una situación que diera vuelta y también una cuestión democrática muy profunda de la gente y del pueblo. Estaba podrido la dictadura militar y de la maquilla. Empezaron a haber refriegas muy grandes, los compañeros de Luz y Fuerza, que es un gremio muy combativo, son uno de los primeros que llegan en camiones al centro. Y ya, bueno, ahí ya empezaron las barricadas, porque ya se empezó a tomar la ciudad de Córdoba, una por una, a tomarla, la gente la tomó. Se destruyó la confitería oriental en la Taza Colón. Yo con mi juventud en esa época estaba con los estudiantes. Entonces yo fui hacia el barrio Clínica, que eran ahí donde estaban todos los estudiantes de medicina y todo. Y ahí se empezó a juntar todo el estudiantado que estaban en Alberdi, en el barrio de Alberdi. Y después la gente de los barrios empezó a ser barricada también en el medio y en el marco de esa situación. O sea que se tomó la ciudad. Así es. Tanto que para retomarla tuvieron que poner en acción al tercer cuerpo del ejército que estaba conducido por el general Alcides López O'Franc. O'Franc, así es, así es. Que, bueno... Sí, y el tema... Uno de los principales militares... Antes que llegara eso, que se llegó a la noche, porque ellos vinieron después de la noche, la ciudad de Córdoba estaba absolutamente tomada. Es decir, desde el punto de vista de los trabajadores, desde el punto de vista barriar, desde el punto de vista de los estudiantes... Esa noche, después, entra el ejército, cuando ya la policía... La policía se tuvo que replegar. La gente... Yo te doy una cosa... Como dibujo, digamos, ¿no? La gente juntaba bolitas y venía a la caballería de la policía y le tiraba los caballos y los caballos resbalaban. Y la gente se dio encima de la policía. Sí, sí. Algo parecido había. Una última pregunta, Jorge. Sí, sí. Muy interesante, porque ahora se habla mucho de que el único modo de interpelar a la sociedad es con un TikTok o con un Instagram. ¿Cómo impactó en lo que ahora llamamos la subjetividad, en los sentimientos, la conciencia, las sensaciones del pueblo cordobés esa jornada de lucha? ¿Qué es lo que pasó en los siguientes meses? Sí, sí, sí. Está en la cabeza de los compañeros. Esto no se olvida más. Incluso, cuando entró el ejército, a la noche, hubieron francotiradores. Eso no sé si lo sabían. Y en algunas zonas, el ejército se tuvo que replegar. Una disputa por el Estado. Así es. Claro. Estamos hablando con Jorge Atienza, dirigente sindical, de izquierda, cordobés. Durante años, al frente del sindicato gráfico, dirigente de diversos grupos de izquierda, de partidos comunistas. Y, bueno, estamos celebrando como se merece el histórico cordobazo, ¿no? ¿Qué te pareció la jornada de repudio de los trabajadores estatales, a mi ley, los otros días? Yo te quiero contar una cosa que a mí me pasa, de lo que está pasando. Dale. que tiene que hacer olor a lo que te estuve contando. Nosotros tuvimos una movilización el 24 de marzo, Córdoba, de 140.000 personas. y tuvimos una movilización en defensa de la universidad que superó que los 80.000 personas, que convergieron distintos sectores que el movimiento popular. No que vinieron los universitarios, sino que los movimientos sociales, vinieron los sindicatos, y estuvimos todos ahí. Y el último día que fue el que vino Mireia acá, el innombrable, hicimos una concentración en General Pai Colón impresionante, con banderas negras de 20 metros, que decía Mireia, culiadazo. ¿Me entiendes lo que te digo? Lo hemos visto. Lo que te digo es Córdoba. Y fue muy importante y muy grande. Muchachos, vamos a un, como decimos los cordobeses, a un quilombazo grande. Ojalá. Muy grande. Y puede ser, ¿no? Me acuerdo de un libro de la juventud, de un personaje que se llamaba Ilia Ehrenburg, y él explicaba que lo que le pasa a las derechas es que ellos nunca pueden ver la ola que viene por abajo del mar. Ellos siempre ven la de arriba, que ahora sería el TikTok, el Instagram, la encuesta, y nunca ven la que viene por abajo y que revienta sin que la esperen, ¿no? Ojalá que sea así y ojalá que todavía podamos ver de nuevo un gran cordobazo y un gran rosalazo. Abrazo grande, Jorge Atienza, te agradecemos muchísimo y un día de esto nos vamos para Córdoba a hacer este... Tomame un café, José. Café. Una nota larga. Dale. Abrazo. Gracias. Chao, gracias por todo.